Última hora Buenas noches, pues han cerrado el canal de la SOT de Rafa Desde aquí mandarle todo nuestro ánimo en estos momentos Porque el trabajo y el esfuerzo de tanto tiempo ha quedado en nada Le han cerrado de manera definitiva a YouTube la cuenta Y desde aquí mandar todo nuestro ánimo en estos momentos Porque nosotros también estamos al borde de que nos cierren el canal Así que desde aquí mandar todo nuestro ánimo Y nuestra fuerza al azote Un abrazo muy fuerte Y esperemos que esto pare ya esta sangría Y esta censura por parte de esta plataforma Por favor, libertad de expresión Buenas noches ¡Suscríbete al canal!